Amigo La pena hoy me tiene padeciendo Amigo, dígame qué debo hacer Te entiendo y qué castigo tan cruel Pero ella no te supo valorar Por ella no te eches a la pena Algún día le tocará pagar Me siento no ser capaz de olvidarla Muchos años con ella compartí No entiendo el por qué y de esa manera Ella se quiso alejar de mí Amigo, esas son cosas de la vida Y ese destino a ti te tocó Pero no sufras más que en el camino Quizás encontrarás a alguien mejor Entonces brindemos por esa ingrata Pues no vale la pena a mí sufrir Ya entendí que ya no vale nada Algún día me tocará reír Pero no la perdones Dios del despecho Amigo, te aconsejo que la olvides Por esa mujer no debes Ya tendrás otra que te sea sincera Y seguro te puede hacer feliz Amigo, voy a aceptar tu consejo A esa mujer yo voy a olvidar Si me pide perdón, no la perdono Porque es que la traición Porque es que la traición hecha ya está Sigamos compartiendo de estas copas Son fieles compañeras de los dos Sirvamos, sirvamos, sirvamos Sirvamos tragos dobles y hasta el fondo Tú tienes un amigo, ese soy yo Gracias por ayudarme compañero Y por aconsejarme lo mejor Si no hubieras ido por tus consejos Sin duda hubiera hecho algo peor Entonces brindemos por esa ingrata Pues no vale la pena a mi sufrir Ya entendí que ya no vale nada Algún día me tocará reír